Bienvenidos a un fascinante viaje a través del mundo de las iguanas, criaturas únicas y asombrosas que habitan en diversas regiones de nuestro planeta. Las iguanas son reptiles que han intrigado a científicos y amantes de la naturaleza durante generaciones. ¿Qué es lo que hace que estas criaturas sean tan especiales? Acompáñennos mientras descubrimos los secretos de las iguanas. Las iguanas son reptiles escamosos que se encuentran en América Central, América del Sur y algunas islas del Caribe. Son conocidas por su apariencia distintiva, con cuerpos alargados y escamas yugosas. Existen diversas especies de iguanas, desde las pequeñas iguanas verdes hasta las majestuosas iguanas marinas. Cada una se ha adaptado a su entorno particular, lo que las convierte en un grupo diverso y emocionante de reptiles. Las iguanas marinas, por ejemplo, han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en su entorno marino. Pueden bucear durante largos periodos de tiempo y se alimentan de algas marinas. Por otro lado, las iguanas terrestres se han adaptado a la vida en tierra firme. Su piel escamosa les permite resistir las altas temperaturas del desierto y son expertas trepadoras de árboles. Las iguanas también tienen comportamientos interesantes, como el cortejo. Los machos suelen mostrar su dominio y atractivo a través de exhibiciones de cabeza y pecho. La reproducción es otro aspecto fascinante. Las iguanas ponen huevos, y en algunas especies, las crías son totalmente independientes desde el momento de su nacimiento. A pesar de su asombrosa diversidad y adaptaciones únicas, muchas especies de iguanas se enfrentan a amenazas graves, como la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Su conservación es esencial para garantizar que estas criaturas sigan existiendo en nuestro planeta. Númeras organizaciones y científicos trabajan incansablemente para proteger a las iguanas y su entorno natural. En resumen, las iguanas son reptiles asombrosos que han evolucionado de manera sorprendentes para sobrevivir en sus diversos entornos. Su comportamiento único y su importancia en los ecosistemas hacen que sean dignas de estudio y protección. Gracias por unirte a nosotros en este viaje para conocer mejor a las iguanas. Si deseas aprender más sobre la vida silvestre y la conservación, no dudes en suscribirte y seguir explorando el maravilloso mundo natural.